Bueno, bienvenidos a esta rueda de prensa en torno a la retrospectiva que, como saben, el Festival de San Sebastián dedica al director Georges Franjou. Queremos agradecer la presencia esta tarde del amigo y colaborador del director Jacques Champré y del miembro del comité de selección de este festival, Kim Casas, quien ha coordinado el libro que el festival ha dedicado a Georges Franjou. También nos acompaña Antonio Santamarina, en nombre de Filmoteca, quien colabora, como saben, en la edición del libro, que creo que nos va a introducir esta rueda de prensa. Hola, buenas tardes. En realidad, quien coordina el libro junto con Kim Casas, que siempre es más el cerebro gris de la coordinación, por decirlo así, junto con Ana Cristina. Pero Ana Cristina este año no ha podido venir. Tradicionalmente otros años ha estado viniendo, pero no ha podido venir. Entonces, lo que me ha hecho es, pues aprovechando que el pisorga pasa por Valladolid y que los dos compartimos despacho en la Filmoteca Española, pues me ha dado un texto que les lean su nombre y que es lo que voy a hacer. Dice Ana Cristina que quisiera aprovechar que venimos a presentar este libro para hablar sobre un aspecto de Georges Franjou que no está presente en otros directores. Dos amigos, Henri Langlois y Franjou, grandes aficionados al cine, crean en 1935 el Cercle du Cinéma, un cineclub en el que subir películas clásicas o de poca difusión. De ahí surgió la necesidad de localizar estas películas y de conservarlas, por lo que en 1936 funda la Cinémathèque Francese para la salvaguarda de las películas. También reflejo de esa presión es la revista Cinematograph, fundada el año siguiente, de la que solo vieron la luz dos números. En 1934 habían rodado juntos el cortometraje Le Metreau. Hablamos, pues, de una persona que conjuga su interés por crear con el de difundir y conservar. Y de esta embrionaria filmoteca, que luego fue tan importante para cineastas posteriores, basta recordar a los de la Nouvelle Vague, brota una idea que se fue adoptando antes o después en todos los países. En España, en concreto, en la Filmoteca Española, nace en 1953. Esto es la necesidad de que haya unas instituciones dedicadas a conservar las películas para la posteridad y a su exhibición, para darlas a conocer cuando su vida comercial finaliza o ni siquiera tiene lugar. En estos tiempos de vídeos, DVDs, HDCAM, visionados online, etcétera, esto puede parecer superado, pero conviene tener presente la cantidad de películas que se perdieron antes de que el concepto de filmoteca aprendiera e incluso después. Y ahora estamos encarando la conservación de los innumerables formatos digitales que van surgiendo. Como para 1936, From You no había rodado más que un cortometraje con Langlois, el titulado Lémetro, no sería consciente de que posteriormente realizaría una obra merecedora de ser conservada, para que nosotros, el público actual, podamos disfrutar también de ella. Nuestro deseo, y yo creo que aquí me uno a Ana Cristina y al personal de Filmoteca, es que disfruten hoy de estas películas que nos llegan desde el ayer y de este libro, de esta publicación, que las estudia. Muchas gracias. Bueno, y ahora ya sí, damos paso al turno de preguntas, cuando queráis. Bueno, aquí nos va a hacer una pequeña introducción. El ciclo de Just Fangio era un ciclo que tanto Filmoteca Española como el Festival de San Sebastián llevábamos ya unos cuantos años con la intención de hacerlo. Nos parecía que es un director, no diremos que desconocido, pero poco conocido, sobre todo para generaciones más recientes de estudiantes de cine, cinéfilos, de público en general, y creíamos que era un hombre absolutamente capital, pese a que hay un poco la sensación, la concepción de que tiene una obra corta, de hecho, rodó ocho largometrajes solamente, desde el 59, La cabeza contra la pared, hasta Nuit Rouge, del 74, que es su último largometraje de ficción, pero que en cambio tiene mucha producción, que era posiblemente uno de los elementos también interesantes de hacer una retrospectiva, de recuperar toda esa engente producción en formato corto y formato documental, que hizo muchas películas antes de su debut, películas absolutamente esenciales para la evolución del cine documental, como por ejemplo La sangre de las bestias, su primer cortometraje largo documental, y había hasta un poco la sensación esta de recuperar a un personaje que era capital, por muchas otras cosas también. Antonio ha hablado, evidentemente, de la creación de algo tan importante para el estudio y la conservación del cine, como es la Cinemateca Francesa, junto a Henri Langlois, pero es un director que, sin convertirse en abanderado, como por ejemplo Jean-Pierre Melville, de la generación de la Nouvelle Vague, sí que era un director que tuvieron muy en cuenta todos los cineastas de la Nouvelle Vague y que debutó junto a ellos. De hecho, su primer largometraje de ficción, había hecho ya antes una quincena de documentales, su primer largometraje de ficción es del año 59, es decir, del año de Abud de Souf de Godard, de los 400 golpes de Truffaut, etcétera, etcétera. Entonces, es un director que está como en muchas encrucijadas. Practicó el documental, y lo hizo excelentemente bien, practicó el cine de ficción, rodando películas que en su momento podían parecer a destiempo, es decir, una de sus películas más conocidas es Judex, que es un homenaje al cine, al serial, al folletón, que es una película que podía parecer anacrónica en su momento, pero que vista hoy, en la película del año 63, nos parece una película absolutamente moderna, que coincide en el tiempo con, por ejemplo, Los Fantomas, que es otro personaje mítico del serial francés, Los Fantomas interpretados por Louis de Funès, que no tenían nada que ver, evidentemente, con la propuesta de Georges Frangy y de Jacques Champré, que es el guionista de esa película. Entonces, la obra de Frangy siempre ha estado un poco en la encrucijada entre la ficción y el documental, la realidad, la recreación, la manipulación, es decir, pero él siempre ha hablado de sus documentales como de fantasías y ha hablado de sus películas de ficción como documentales, es decir, para él casi no había distinción y una de las ideas de plantear este ciclo y en buena parte de los textos que conforman el libro era precisamente intentar analizar un poco este estilo prácticamente único, que muy pocos otros cineastas, tanto en Francia como en otros países, han cultivado con la precisión de Georges Frangy. Por ejemplo, hay una película que creo que se pone hoy en una de las sesiones de cortometrajes, que es su último corto y el primero en el que ya empezaba a vincularse a la ficción, que es La primera noche, La premier nuit, que es un corto de 1858, que podemos ver tanto como una absoluta fantasía, una visión fantasmática de un niño rico, que cuando va en coche, su chofer lo lleva de la escuela a su casa, se escapa del coche para salir a una niña de la escuela que le tiene fascinado, la persigue por dentro del metro, que para él posiblemente es un espacio a descubrir en ese momento, se pierde en el metro, queda atrapado durante toda la noche en el metro y hay una serie de visiones casi fantasmáticas, o sea, es una película, estamos hablando del terreno de la ficción, de la fantasía, pero al mismo tiempo es un documental preciso sobre el interior del metro parisino de finales de los años 50. Es decir, que esta convivencia entre documento y ficción, entre fantasía, poesía, verismo, realidad, etc., es algo absolutamente consustancial a la obra de Frangy. Y es un poco el libro, evidentemente se analizan todas sus películas, aspectos distintos de su obra, pero el libro va un poco en esta línea, tanto valorar esta, por eso hay un apartado muy largo dedicado a la vertiente más documental, pero también una parte en la que se intenta establecer lazos de unión entre esas dos cosas. En el libro han colaborado muchos autores habituales en los libros que editamos conjuntamente, Filmoteca y Festival de San Sebastián, algunos de ellos presentes aquí en la sala, y también han colaborado una serie de autores franceses. Por ejemplo, el caso de Serge Stuvianac, que es el actual director de la Cinemateca Francesa, nos parecía la persona más adecuada, imposible encontrar a alguien mejor para hablar, esbozar un poco esa relación que tuvieron Langlois y Henri Langlois y Georges Frangy, que generó la creación de la Cinemateca Francesa. Pero sobre todo uno de los aspectos más estimulantes para los que hemos hecho este libro fue poder contar con Jacques Champré para que escribiera el prólogo. Jacques Champré no solamente es el guionista de Judex, es también guionista y protagonista, aunque nunca le vemos el rostro, de Nuit Rouge, de Noches Rojas, que es la portada del libro y el cartel del ciclo es él, aunque enmascarado con esa especie de pasamontañas de lana. Es una persona importantísima para entender esa revisión del serial, del folletón que emprendieron Georges Frangy y él conjuntamente a mediados de los años 60, también colaborado en otras películas vinculadas un poco a la estética del serial, en alguna serie de televisión, en La isla misteriosa, que es una película que se dirigió a medias entre Juan Antonio Bardem y un director francés, Enrico Alpí, a principios de los 70, y nos parecía absolutamente la persona más adecuada para establecer ese prólogo. Además, Jacques Jean Pré es nieto de Louis Fillard, que es el gran director del cine serial francés, el creador, junto a Artur Bernadé, del personaje de Judex, el director de Fantomas, de los vampiros de Judex, que son las películas esenciales para entender lo que después hicieron ellos a partir de los años 60. Así que era la persona adecuada para el prólogo y creo que es la persona más adecuada para hablar en profundidad y explicarnos muchas más cosas de Georges Frangy. Jacques, como quieras. Gracias. Sí, por favor. Un segundo, que le acercan el micrófono. Buenas tardes, señor Francho. Buenas tardes. Antes de entrar a hablar de Franjo, quisiera saber, su padre hizo una versión de Judex en 1933. ¿Cómo era esa versión? ¿Y cómo era el hombre sin rostro original? Creo que confunde usted dos cosas. El hombre sin cabeza o sin cara es noche roja, es ni orgullo. Y en Judex sí que hay un rostro, hay una cabeza, hay una cara. ¿Cuál fue la traductora? ¿Cuál fue la traductora? Su padre. No podía traducir su micrófono. Vuestro padre ha hecho un Judex en 1933. ¿Es bien eso? ¿Cómo era ese Judex? Puedes hablar de nosotros? Y la segunda pregunta. ¿Cómo era... ¿El otro? Ah, son dos preguntas. Sí, sí. Ah, sí. Perdón. El Judex de mi padre de 1934 se hizo en primer lugar porque era el yerno de Feuilladi y tenía los derechos de la película y a mi padre se le propuso que hiciese otro Fantomas, un remake. Hubo una campaña de prensa enorme en esa época. Había una campaña contra el cine policiaco de asesinatos, etc. Por lo tanto, se negó a hacer Fantomas. Hizo un Judex que funcionó muy bien. Es una película que, bueno, que tuvo que superar muchas dificultades porque el productor... El productor, bueno, se fue en cierto momento y mi padre... Al final, bueno, pues hubo toda una batalla legal. Al final, sí que ganó el juicio, pero, bueno, ya en 1938 o 39. Y ese es uno de los motivos por los cuales tuvo que abandonar el cine porque al final esta situación pues fue muy lamentable para él. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo era la serie El hombre sin rostro, la original serie El hombre sin rostro? Bien. Fue una gran decepción para Franju y para mí porque la televisión un día, un buen día, nos llamó, nos convocó y nos dijeron ¿quieren hacer fantomas? Y nosotros dijimos se ha abierto el cielo, se nos abrió el cielo en ese momento. Llevábamos años deseando hacer fantomas y dijimos de acuerdo, hagámoslo, lo vamos a hacer, pero la condición es que rodemos con trajes de época que además podamos dar miedo y nos dijeron y además que haya medios, que haya dinero, tanto dinero como sea necesario. Y nos dijeron bien, de acuerdo, pueden dar tantos sustos y tanto miedo como quieran, pueden utilizar tantos trajes como quieran y tendrán todos los medios a su alcance. Y eso quiere decir que al cabo de tres y cuatro meses de conversaciones pues nos quedamos sin nada, no teníamos nada. Y yo en aquel momento había escrito un texto para divertirme porque yo admiro profundamente un actor que se llamaba Don Shannon, el padre, el hombre sin rostro. Y entonces había escrito algo y no sabía si iba a hacer un cómic o qué, pero en el interior había un pael porque yo quería ya darme a mí un papel también ahí dentro. Y como fantomas fue una idea que habíamos abandonado pero sí que había cierto capital, inmediatamente propuse sustituir, claro, muy pretenciosamente, reemplazar fantomas por mi hombre sin rostro. Y esa es la historia. Un segundo, por favor, para que los traductoros puedan escuchar la pregunta. ¿Qué cree que ha supuesto la filmografía de Franjo al desarrollo del fantástico? En la época, en Francia, no se hacía cine fantástico y recuerdo que con Yves Boisier, que deben de conocer, al menos su nombre, y con Francis Lacassin, que seguramente también conocerán por su contribución al cine, yo y una cuarta persona cuyo nombre he olvidado ahora, pero que escribió, bueno, muchas novelas policíacas. El caso es que los cuatro hacíamos verdaderos safaris en Bélgica para ir a ver películas que no se podían ver en Francia. Íbamos a Bélgica. Boisier, en la época, tenía cuatro caballos, un coche, éramos cuatro personas y la verdad es que era, bueno, un calvario ir en ese cuatro caballos hasta Bélgica para ir a ver cine fantástico. Y Franju fue el primero que impuso en Francia el cine fantástico y además el primero en imponer en Estados Unidos el nombre de un realizador de cine fantástico. Mientras se animan, quizá, el señor Jean-Pré nos podría contar qué es lo que ha supuesto para él la organización de este ciclo por parte del festival, la publicación del libro. Escute. Pues la verdad es que me siento muy feliz porque este año se celebra el centenario del nacimiento de Georges Franju y nadie ha hecho nada. Por motivos no de desdén o de olvido ni de menosprecio sino porque se plantean muchas cuestiones en cuanto a los derechos, producciones que han desaparecido, etcétera, etcétera. Y al final un homenaje, pues en París no se ha hecho ningún homenaje, no ha podido hacerse porque la cinemática francesa es una organización grande y muy responsable desde el punto de vista jurídico. entonces lo intentaron pero finalmente no pudieron. Así que estoy encantado de que el festival de San Sebastián haya tomado el relevo y además con tanta valentía, sí, tanto arrojo porque no sé si han tenido por ejemplo ustedes problemas jurídicos o no a los que enfrentarse. Así que insisto, muchas gracias. ¿Hay algún cortometraje documental que falta porque las copias que se conservan de esas películas están en muy mal estado, son improyectables y también es verdad que hay alguna, Franji hizo bastantes cosas para televisión, tiene una serie documental, Crónicas de Francia y después hizo algunos mediometrajes y largometrajes incluso para televisión y los derechos, hay un caso concreto, una película que se ha visto relativamente poco que hizo para televisión una adaptación de la línea de sombra de Joseph Conrad que por una cuestión jurídica de follones entre las televisiones que coprodujeron la película no ha habido manera de conseguir tenerla en el ciclo. En algunas películas sí, para los ocho largometrajes de ficción y para el grueso de sus cortometrajes documentales ha sido relativamente fácil conseguir las copias. En ese sentido, por ejemplo, el Fórum de Zimais de París ha colaborado también en la confección del ciclo. Pero como todos los ciclos de cines de cineastas clásicos es complicado conseguir derechos, conseguir copias en buen estado es complicado. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo conoció usted a Frank Hu y cómo elaboraron el guión de la película? Una pregunta que me esperaba. Estoy encantado de que la plantee porque es esencial. Yo soy el nieto, como digo, de Louis Feuillade, ya lo hemos dicho. y gracias a Francis Lacassan, gracias a él empezó todo porque Francis escribió un artículo con respecto a las películas grecorromanas, aquellas grandes producciones y buscaban documentación con respecto a fotografías para escribir un artículo en... bueno, ¿en qué época era? en 1962 y habló con el productor habló con el productor de esa casa y le dijo mire, estamos buscando un tema, un tema popular y Francis que en ese momento estaba ya preparando su libro respecto a Feuillade le dice pues Judex el productor no sabía que era Judex pero felizmente estaba asociado con unos italianos que querían lanzar a un actor bueno, no a un actor sino a un ilusionista más bien que tenía una gran presencia y que quería ser como un nuevo Rodolfo Valentino los italianos felizmente sabían acerca de Judex y dijeron pues sí nosotros ya tenemos al personaje tenemos a un nuevo Rodolfo Valentino que queremos lanzar y así es como se tomó la decisión el productor evidentemente se puso en contacto con mi familia para adquirir los derechos y en ese momento dije quiero que sea Franju que lo dirija porque había habido bueno como todo el mundo le son de Beto en 1948 había tenido un gran impacto había visto todas las películas de Franju y nunca y nunca había logrado estar en la misma longitud de onda con un artista para mí como con Franju Franju era bueno no otro yo porque eso sería muy pretencioso por mi parte pero Franju era alguien con quien sentía una relación muy íntima así que me puse en contacto con Franju quien me recibió muy amablemente y me dijo Judex Judex sí pero yo lo que quiero es hacer Fantomas Fantomas bueno pues yo no tengo Fantomas pero vio que me sentía tan desesperado por su respuesta que dijo bueno vale de acuerdo voy a hacer Judex y entonces le dije yo quisiera escribir el guión todavía no había escrito nada o no había enseñado nada todavía a nadie y me dijo ah sí bueno pero he pedido he pensado en Jean Ferry para que escriba el guión Jean Ferry es el guionista de de Quai des Orfebres sí también para mí era un gran guionista que además había escrito un texto que se llamaba La grève de Jeboire y yo precisamente estaba trabajando también en ese texto para el teatro así que de nuevo seguro que yo tuve una expresión tan desesperada que me dijo bueno de acuerdo pues prepare usted un esbozo de guión y en cualquier lado trabajará usted con Ferry lo cual bueno pues ya era formidable en cualquier caso hice un esbozo y me dijo bueno pues no necesitamos a Jean Ferry lo vamos a hacer los dos juntos y he de decir que nunca cambió ni una sola palabra ni una coma sin antes pedirme mi opinión me llamaba por teléfono y me decía bueno igual aquí esta escena quizás sería mejor y yo decía sí sí claro que sí señor y además me parecía estupendo y en cualquier caso nunca me hubiese permitido decirle que pensaba que su idea era mala y él entonces me decía creo que no me está usted diciendo lo que piensa me parece que a usted no le gusta mi idea le parece mala verdad porque yo claro me sentía como decirlo claro en el teléfono pues estaba muy nerviosa con él al principio a usted le parece que está mal y yo le decía no no señor Franju sí sí ya por su voz el tono de voz ya veo que a usted no le parece bien y eso pues me hacía sentirme muy enfadado porque yo claro yo le quería decir siempre que no que no estaba mal que estaba bien pero está claro que bueno luego después empezamos a conocernos cada vez mejor y ya podíamos hablar con mayor franqueza y más calma la idea de la escena del baile de máscaras de Judex ¿cómo surge? ¿cómo la crean ustedes? en Feuillade la cámara no se movía permanecía quieta en Feuillade bueno estaban sentados hay un banquete alguien se levanta bueno para decir mi hija etcétera etcétera hace un discurso alguien bueno era una película muda se supone con Feuillade y entonces dijimos bueno pues que se mueva un poco toda esta gente hagamos un baile que no estén ahí todos sentados a una mesa en el Bencate y descubrimos que Pollock es decir Judex había ido a ver Les Nuits d'Europe una película dedicada a una serie de números musicales y de cabaret y en esa película veíamos a Pollock que hacía un número con unas palomas y nos pareció fantástico y dijimos nosotros tenemos también que hacer algo parecido tenemos que explotarlo de una forma o de otra después estoy intentando recordar si como fue si habíamos decidido ya hacer un baile y pensamos hagamos un baile de máscaras así será más misterioso así que empecé empezamos a escribir sí había un baile un baile clásico y Judex aparecía entonces en el baile y entonces él interpretaba hacía su número con las palomas y entonces yo había descubierto en una tienda en París un álbum de un caricaturista del siglo XVIII que se llamaba Granville y Granville representaba a la gente con cabezas de animales era la comedia humana interpretada por animales la comedia humena y entonces trabajando en ese momento en mi casa se lo enseñé a Franju nos miramos los dos y dijimos pero mira ahí está Judex aparece como pájaro en medio de un baile y hace su número a su vez también con unas aves con unos pájaros y dijimos es increíble es tan increíble que si al público se lo traga pues ya está Judex estará salvado podremos después hacer cualquier cosa Judex podrá resucitar o hacer cualquier cosa y así es como vino la idea del baile pero bueno dicho todo ello es Franju fue Franju yo bueno una secuencia en una película pertenece a quien la realizó a él y no a mí pero sí fue así el comienzo además el arranque bueno yo ahora estaba diciendo que lo hicimos juntos bueno sí puede que hablásemos de las ideas juntos pero si vemos el arranque el comienzo cuando arranca desde los pies del personaje se oye al fondo la música y estamos fuera del castillo la cámara va ascendiendo sube y entonces en ese momento toma la imagen de ese paloma muerta o que al menos aparece parece estar muerta es formidable pero eso por supuesto todo eso es idea de Franju y no mía solo por contribuir un poco más al conocimiento de Franji a mí me gustaría que Kim en concreto nos hablara de una cuestión que está de actualidad está en el libro está en un artículo yo creo que de Carlos Losilla lo menciona también en ese estudián nosotros en la revista en Caimán en este próximo número saldrá un artículo también sobre Franji que plantea un poco lo mismo que es la notable influencia de Franji sobre muchos cineastas contemporáneos que parece además estar de actualidad al socaire de algunas películas recientes la posible influencia de Franji sobre determinados cineastas sobre determinadas obras que parece no acabarse nunca y que más recientemente se ha vuelto a poner de manifiesto me gustaría preguntarte a ti Kim para que desarrollaras un poco tu propia impresión me interesaba tu propia impresión sobre el asunto tu propia reflexión sobre esa posible influencia tienes a Carlos detrás el artículo de Carlos ya lo he leído en este caso por el artículo de Carlos el artículo que publica nuestra compañera Eural y Iglesias en la revista un poco va sobre lo mismo pero me interesaba tu propia reflexión como coordinador del libro y como persona que ha estado muy encima de ese ciclo y que has tenido casi una hora de repasar en profundidad la obra de Franji a mí lo que me parece más interesante de Franji es que hay como una influencia directa y otra más compleja de ver es decir que podemos ver influencias concretas en tratamientos formas narrativas y como por ejemplo apunta Carlos que si no recuerdo mal ahora Carlos habla por ejemplo de la serie Perdidos como el empleo del tiempo por decir de alguna manera que es hay como como referencias concretas temáticas formales y otro tipo de referencias de un tipo de cine que es verdad por eso Franji que al principio lo he dicho que está un poco a caballo de tendencias corrientes de modernidades de posmodernidades que está por eso me parece un director tan estimulante de ver y estudiar porque resulta bastante inclasificable y luego es verdad que hay sorpresas por ejemplo este año en el festival de Cannes uno de los eventos entre comillas era la recuperación de un director que bueno es uno de mis directores preferidos hasta su tercera película lo voy anotando que es Leo Skarax y realmente fue una sorpresa de repente que aunque pudieran rastrearse pequeñas influencias o derivas o llámalo como quieras en alguno de sus dos primeros largometrajes en Boy Mitzgel y Movis Sank de repente en Holy Motors ese regreso a largometraje que no sé si Jacques Champré ha visto de repente pues hay lo que Godard utilizaba también una especie de reflexión metalingüística una serie de guiños y homenajes que de repente a mí personalmente me sorprendieron no me esperaba de repente ya no solo es la utilización de Edith Scope como conductora de esa limusín en el año de las limusinas junto a Cosmópolis de Cronenberg sino que es bueno de repente hay influencias tan claras la máscara de lana roja hay los maniquís de Nuit Rouge evidentemente Edith Scope y el final de esa película que no cuento por si alguien no la ha visto que es una referencia concreta explícita a Ojo sin Rostro es decir que de repente Leo Skarax que es como uno de los muchos descendientes en fan terribles de la novel back de repente acude a ese director que podemos ver como padre de la novel back antes lo decía la creación de la cinemática francesa para mí es algo esencial para que luego surja la novel back porque como ellos muchas veces dijeron y han dicho Ribet Godard Trifo Romer Chabrol etcétera se formaron como críticos y luego como cineastas viendo las películas que Langloa conservaba de esa manera etcétera etcétera entonces claro la influencia de Frangie es como bueno es como un personaje omnicente que está en el cine francés pero también en otras cinematografías y que esa era una de las ideas por las cuales se hacía este ciclo por recuperar a un cineasta que no era aunque para mucha gente yo me imagino que el año 63 debía ser o en el 74 con Nourroux debía ser como algo anacrónico en el contexto del cine francés antes lo decía que en el 63 es Judex en el 64 es la serie de televisión Belfebore que parte también de los principios del serial pero es que en el 65 es la primera película de Luis de Funes Jean-Marie y Milène de Menjo haciendo de Fantomas Fandor y compañía entonces bueno de repente ese Judex era un cuerpo extraño en el cine francés de mediados de los 60 cuando precisamente la Nouvelle Vague que nunca reivindicó de una manera muy muy fuerte la figura de Frangy o al menos no de la manera en que lo hizo por ejemplo con Cocteau o con Bresson o sobre todo con Jean-Pierre Melville pero de repente era una película que aparecía con un cuerpo extraño en un momento en que la Nouvelle Vague empezaba a remitir como movimiento pero que sí la figura de Frangy seguía estando allí muy presente y ese para mí es uno de los aspectos más interesantes y que nos llevó bastante a hacer esta retrospectiva recuperar un cine es decir yo creo que de Frangy mucha gente tiene conciencia de ojos sin rostro para que es una película que se ha editado en DVD en una edición muy muy buena de Versus en España en los últimos años pero hay un desconocimiento general y de los documentales por ejemplo la gente aprecia la sangre de las bestias Eulalia en el libro en el artículo de Caimán no lo he leído pero en el libro Eulalia habla de la sangre de las bestias pero de la influencia o de los referentes entonces claro de repente la sangre de las bestias es un estilo de documental que se va traduciendo después en determinados documentales del free cinema que son diez años posteriores pero luego lo vamos encontrando en Eustache en Le Cochon d'Eustache en directores portugueses actuales es decir que es una figura que está allí muy presente y que en este sentido convenía volver a sacar a la luz pero repito Carlos lo explica mejor en su artículo ¿Alguna pregunta más? Sí Perdón Aquí hay una influencia también en el cine español un poco fácil que es Jesús Franco y puede parecer fácil y hacernos sonreír quizá no a un nivel muy elevado aunque bueno pues por supuesto todo es discutible Por ejemplo en el contexto del serial del cine francés cuando algunos directores y aquí sí que hay una relación directa una nouvelle back porque Chabrol junto a Juan Luis Bardem dirige una serie de cuatro episodios sobre Fantomas cuando determinados directores intentan apropiarse de esa estética del serial clásica que empieza con Luis Fellade y luego prosigue con Frangy los resultados no son no son buenos cuando hay una especie de captura de mimetismo en ese sentido no funciona me interesa mucho más la forma en que Leo Skarax incorpora el mundo de Frangy a su universo propio en Holy Motors que no las películas más referenciales o las películas donde descaradamente hay un intento de imitar o emular algunas de las figuras estéticas de narrativas que había hecho Frangy sobre todo en la parte del serial Ojos sin rostro creo que es una película que tiene una influencia decisiva pero ya no en el cine fantástico francés sino en el cine fantástico en general si no hay ninguna pregunta más perdón quería decir simplemente que sí es cierto que no hay una influencia anecdótica de George Frangy pero frecuentemente muchas veces uno está viendo una película y dice mira esto ahí detrás está Frangy pero tampoco podemos decir que un cineasta u otro haya estado directamente influenciado por Frangy azar o no que no sé si viste la película no recuerdo el nombre del director había sido escallerista también la película sobre el caso Ben Barca que se montó todo un tinglado aparentemente de los servicios secretos franceses para capturar Ben Barca a partir de un personaje que contactó con George Frangy para ofrecerle el rodaje de un documental con guión de Marguerite Duras si no recuerdo mal que todo era falso y a partir de esa trampa entendieron una trampa de Ben Barca y lo arrestó la policía francesa entonces es curioso que la película ¿de quién es el director? no recuerdo el nombre bueno la película que evoca ese caso el actor que interpreta a George Frangy es Jean Perle que es uno de los rostros una de las imágenes prototípicas de la novel la inocencia de Trifo luego Godard y muchas otras cosas y es curioso y el director tan nuevo olero que interpretaba en el último tango en París de Bertolucci me pareció muy no sé si es fruto de un azar de casting o qué pero que Frangy estuviera interpretado por Jean Perle me parecía una especie de justicia poética por decirlo de alguna manera perdón usted llegó a dirigir una película ¿tuvo alguna diríamos influencia o peso de Frangy al decidir hacer esa película o prefirió hacer algo totalmente distinto? bueno decidí hacer aquello que yo quería hacer no me preocupe demasiado por saber porque yo la verdad es que a mí sobre todo me influenciaron las novelas populares francesas los misterios de París etcétera y claro a Frangy además también le encantaban estábamos más bien en comunión más que en una situación de influencia de uno sobre otro quisiera como antes hablaba de Benbarca si fue algo muy importante y muy trágico en la vida de Frangy este asunto Benbarca bueno era un líder marroquí independentista secuestrado por los servicios secretos franceses y desapareció no lo encontraron nunca los servicios secretos franceses bueno pues contrataron a gente para atraerlo atraer a Benbarca después de bueno había toda una historia de relaciones artísticas etcétera etcétera relaciones que no estaban muy claras donde no estaba muy limpio el caso es que para atraerlo propusieron a Frangy hacer una película sobre las mujeres marroquíes y entonces pues se había citado con Frangy y se habían dado cita en un restaurante de Saint Germain de Pré y Frangy estaba en el interior del restaurante y a este tipo a este hombre lo secuestraron en la acera mientras Frangy le esperaba en el restaurante el Benbarca murió nunca fue encontrado se cree que está enterrado en una casa de las afueras de París pero quizá sepultado bajo cemento unos meses antes de su muerte George me dijo George me dijo Benbarca se cree se cree que ha muerto y hay gente que piensa que yo le entregué y eso fue algo muy trágico en su vida que pensasen que él lo había entregado bien damos por terminada la rueda de prensa Merci beaucoup Merci beaucoup Muchísimas gracias a todos Gracias a ustedes Aplausos